¡Wow! ¿Qué me comería ahora? Un buffet Pero como Me gustaría Yo soy de probar poquito De comer poquito Así que en ese buffet tiene que haber Un poquito de Quesos Un poquito de Pan Y carnes Pero carnes elaboradas Eso me lo comería ahora mismo Y claro, a mí sí me gustan mucho las ensaladas Porque le da la combinación Y el color al plato de la comida Así que ahora mismo Hoy yo Los quesos y el pan es mi debilidad Así que Pero no va a pasar Lo prometo